Presidente Coronel Seydeldin, como jefe de los comandos del ejército que se encuentran en las Islas Malvinas y ahora comandante del cuartel que antes ocuparon los británicos. Como dice el dicho, no hay dos sin tres. El 1 de diciembre de 1988, 45 oficiales de la unidad Albatros, un cuerpo de élite de la Prefectura Naval Argentina, saqueó el arsenal de la Prefectura en Zárate, provincia de Buenos Aires, y se trasladaron a la Escuela de Infantería del Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que coparon el cuartel. Otra vez los carapintaron, otra vez sublevándose para pedir algo. Pero esta vez no fue rico, sino que la sublevación contaba con un nuevo protagonista, el coronel Mohamed Ali Seydeldin, un veterano de la Guerra de Malvinas. Por eso hoy, en Ya su Historia, Villa Martelli, la tercera sublevación carapintada. Unidades motorizadas llegan al batallón de Villa Martelli. Este hombre acaba de decir que nos alejáramos para protegernos porque aparentemente empezaría a dirigir su fuego hacia este edificio, la División de Artillería. En las primeras horas del viernes 2 de diciembre de 1988, Seydeldin y sus hombres tomaron el control del regimiento de Campo de Mayo, dando comienzo a la sublevación. El propósito de esta sublevación era forzar una amnistía para los militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. El jefe del ejército, el general José Dante Caridi, iniciará un operativo para recuperar la unidad. Luego de un intercambio de disparos, Zaylaní y sus hombres escapan del Campo de Mayo y se trasladan al batallón de logística de la localidad bonaerense de Villa Martelli. Desde la mañana del domingo 4 de diciembre, grupos de manifestantes comenzaron a rodear las inmediaciones del cuartel de Villa Martelli para exigir la rendición de los sublevados, mientras las tropas leales comenzaron a tomar posiciones lentamente en la zona. Con la tarde de ese domingo, luego de negociaciones, los carapintados aceptan la rendición. Si bien no lograron una amnistía o una norma que mejore la situación de los procesados, como sucedió tras Semana Santa, con la sanción de la Ley de Obediencia de Vida, Dante Caridi debió dejar la conducción del ejército y fue reemplazado por el general Isidro Casares. Según un cable de tela, 35 unidades SAC han sido ubicados a las 14.35 sobre la avenida General Paz. Muchos de ellos en la posición de tiro hacia la unidad tomada por los rebeldes, camiones y ZIPS de las fuerzas regulares. ¿La función? Sí, secretario de gobierno del municipio de General Sarmiento. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el operativo que están cumpliendo ustedes? Podemos notificar a la población de todas las manzanas adyacentes a la ruta que intente la evacuación de esto porque probablemente va a haber un enfrentamiento militar. La notificación que llegó a la intendencia es de que es inminente la represión. Más allá no te puedo decir en este momento. El coronel Zainaldín asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido y quedó detenido tras los sucesos de Villa Martelli. Había logrado lo que rico no pudo, la caída de Caridi. La subevación duró cuatro días y dejó tres muertos y 43 heridos. Existió también otro hecho poco conocido que terminó con siete muertos. Como consecuencia de una represión policial contra grupos que manifestaban contra los carapintados. Algunos de ellos militaban el partido de izquierda. Pareciera que se estuvieran preparando para lo que meses después fue el copamiento del cuartel de la tablada. El tiempo de seguir trabajando, los que tienen la suerte de estar en vacaciones, seguir sus vacaciones. Como dijimos en otra oportunidad, la casa está en orden. Si te ha gustado el video dale al me gusta, suscríbete al canal si ya no lo has hecho y déjame un comentario para poder mejorar. Será de gran ayuda. Muchas gracias. Esta es la segunda columna que viene desde Campo de Mayo.